...que hace Rosas, anticipo a Uribe y lo encuentra abierto al equipo de Unión. En este caso Fernández sale, el que habilita es el otro central, es Vidal. Ese pase, ahí. Entre los dos centrales, un central que sale a tomar y el otro central que se queda, que es el que habilita. Muy bueno ese anticipo. Sobre el jugador, o sea, ¿dónde hay que apretar? ¿Sobre los costados o sobre el jugador de espalda? En este caso, uno de los dos requisitos que cumple.